Nuestra ensalada fría de pollo ha quedado de esta manera y nos vemos en la probadera con mi ensalada, mira, al gusto ay mamá, ay papá que obole, vale que ni me voy a degustar a ver que tal, a ver como me va lo mira lo observas y simplemente puse a la camilla hola mi gente, como están? bienvenidos nuevamente a un nuevo video en esta ocasión te voy a ayudar a preparar una deliciosa ensalada rusa o también se conoce como ensalada de pollo para esto te presento lo que vamos a necesitar en primer lugar tenemos media pechuga ya está muy lavadita aquí de este lado también la voy a hervir con esta poquita de cebolla y dos dientes de ajo, sal al gusto para la ensalada vamos a necesitar, verdad? lo que es papa, zanahoria chile sin vinagre, mayonesa una latita de chícharos y sal al gusto y lo vamos a acompañar con un delicioso pan blanco pan bimbo bueno lo primero que tenemos que hacer vamos a poner una olla o una cacerolita con el agua suficiente porque vamos a hervir la pechuga aquí tengo la media pechuga, la corte en dos partes para que luego se me cueza aquí la agregamos, verdad? agregamos cebollita al gusto y dos dientes de ajo le voy a poner a esta pechuga también agrego, verdad? en estos momentos agrego una poquita de sal ahora sí, verdad? tapamos la olla y nos vamos a esperar tal vez unos 15 minutos en lo que se cocina la pechuga bueno, en lo que estamos herviendo la pechuga, verdad? vamos a pelar la verdura aquí tengo la zanahoria y la papa y la vamos a quitarle la cascarita, eh? de esta manera así como estamos viendo, verdad? para hacernos transalada también vamos a calar la papa esta papa eh, señora papa casi pesó medio kilo yo nomás voy a hacer media pechuga de pollo ya todo depende de las cantidades que tú hagas, eh? si quieres hacer mucha, poca ahí la vamos tanteando yo voy a hacer esta papa porque si está grandecita la escogí porque dije ay no, para qué rápido avancemos bueno, ya hemos pelado la verdura ahora sí, verdad? la vamos a cortar aquí tengo la papa la vamos a poner así, verdad? y vamos a hacer rebanada vamos a sacar rebanaditas para que se nos haga más fácil, miren así de esta manera porque de aquí vamos a formar los cuadritos miren qué chula de papa me fui a comprar en la mañana al mercado así, verdad? para avanzar con nuestra receta también la zanahoria vamos a hacer lo mismo yo la voy a cortar por la mitad que está un poquito grandecita para que no se nos dificulte igual vamos a sacar tiritas, eh? igual como hicimos con la papa procura tener, verdad? un cuchillo cortante porque la zanahoria sí está un poquito durita y así vamos a hacer con toda la papa y toda la zanahoria, eh? ya que la cortamos en tira o en rebanada vamos a formar los cuadritos miren, de esta manera se hace muy fácil y aquí, verdad? vamos formando los cuadritos igual, verdad? con la zanahoria cortamos así a lo largo después formamos vamos formando, verdad? los cuadritos ya que la tenemos en cuadrito la vamos a poner en el recipiente donde la vamos a hervir ya con agua para que la papa, verdad? no se ponga negrita la agregamos aquí yo lo voy a cocer juntas, eh? porque más o menos se cocen al mismo tiempo y así vamos a hacer con toda la verdura después de 17 minutos miren ya la pechuga está cocida ya la vamos a retirar vamos a parar aquí al fogón y ya la vamos a sacar aquí del caldito porque la vamos a desmenuzar, eh? miren, aquí tengo un plato ya listo porque nuestra pechuga ya está muy bien cocida miren mi gente ya he rebanado toda la, ya he rebanado toda la verdura la papa con la zanahoria ahora sí, verdad? la vamos a poner en el fogón porque la vamos a hervir, verdad? hasta que se pongan suavecitas vamos a agregarle nada más un poquito de sal una poquita de sal es una poquita nada más, verdad? y vamos a tapar la cacerola tal vez lo tengamos, verdad? otros 15 minutos ve checando tú ve checando, va? si ya está blandita la zanahoria con la papa listo así que tomando un correo de saludo donde quiera que tú me veas espero que sigas reaccionando a los videos que sigas compartiéndolo que sigas comentando para que yo cada día te pueda subir una receta diferente, verdad? así que verdad? aquí estamos haciendo esa ensalada que va a quedar para chuparse los dedos ya el pollo tiene 10 minutos que se empezó a enfriar bueno, ya está frío ahora sí, verdad? lo vamos a desmenuzar con otras propias manitas bien limpiecitas acuérdense miren, de esa manera vas a ir menuzándolo depende como tú vayas queriendo tus pedacitos cibrecitos o delgaditos yo lo voy a hacer así normalito miren así, verdad? te mando un correo de saludo donde quiera que tú me veas y espero, verdad? que te siga gustando este video y me ayudas a compartirlo para que día a día seamos más y ese canal bonito vaya creciendo les mando un saludo verdad? a todos los que me ven en toda la República Mexicana van a Estados Unidos también yo sé que también me ven por allá así que mira te presento esta resaltita ahí cuéntame ponme ahí si ya la has hecho qué ingredientes le pones qué le quitas para que también todos vayamos aprendiendo yo te la estoy preparando verdad? a mi manera así que miren así va a quedar nuestro pollito miren esa saladita de pollo o rusa también se le conoce la pueden hacer para Navidad para Año Nuevo para un fin de semana cuando vas a la playa cuando no hay dinerito no hay recursos mira te haces esta saladita te compras tu pan blanco o unas galletas saladas y resuelves eh si con poquito dinero disfrutas en la playita o donde quiera que que tú la puedas degustar bueno mi gente después de 15 minutos miren ya la verdura ya la revisé está blandita igual a zanahoria casi se cocen al mismo tiempo te doy a sentir miren ya voy a apagarle aquí al fogón y la vamos a sacar va porque la vamos a escurrir para deleitarnos esa deliciosa ensalada y aquí tengo un recipiente y también un colador verdad ahora si vamos a drenar va toda nuestra verdura con cuidadito camarón no te vaya a quemar aquí verdad vamos a vamos a dejar que se enfríe gente bonita no sé tal vez unos 7 minutitos bueno gente ya se enfrió todo se enfrió ya la papa y la zanahoria ahora si vamos a preparar nuestra ensalada fría o nuestra ensalada rusa miren vamos aquí tengo un refractario vamos a colocar toda la verdura aquí la papa y la zanahoria ya está bien drenada miren nada más aquí la vamos a dispersar verdad vamos a agregarle el pollito ya bien desmenuzado miren nada más como es casera verdad pues esta ensalada va a estar de rechupete fíjense amigos en lo que les estamos poniendo les quiero contar una pequeña historia cuando mi mamá nos hacía esa ensalada nos la hacían navidad este para todos bueno cuando era niña verdad para todos los niños dependiendo del guisado que hiciera ya nosotros no me estábamos al pendiente le ponemos los chicharros de esta manera estábamos al pendiente a los niños para a la hora que llegaba la hora de la ensalada porque nos encantaba yo creo que a grandes y chicos nos encanta la mayonesa va a ser a nuestro gusto vamos a ir viendo gente bonita así que yo les contaba que yo me emocionaba a mi no me importaba el platillo yo lo que quería es que viniera a la ensalada con el pan blanco ay no porque es tan deliciosa también le agregamos verdad unos chilitos en vinagre al gusto un poquito del vinagre le voy a poner poco porque tengo mis nietecitos y también van a comer pero tú ponle a tu manera mire ahora sí verdad vamos a integrar ya todo aquí para que vayamos viendo si ya queda bien con la mayonesa mire nada más entonces verdad le contaba que yo por lo personal si me comía el plato que se me más hacia pollo lo que sea o marrando ahora sí que no no había lujos en ese tiempo lo que nos daban nosotros éramos felices pero yo estaba esperando el momento de la ensalada ay a que saquen la ensalada con el pan blanco para degustarla porque híjole es como una botanita yo creo que a quien no le gusta esta ensalada verdad a quien no le gusta yo creo que a todo mundo nos gusta miren vamos a poner otra poquita de mayonesa porque quedó pobre también si le quieres agregar crema ácida adelante pero a mí me gusta nada más con pura mayonesa es como yo veía a mi mamá que la preparaba verdad en esos tiempos y también mire yo te cuento cuando yo me casé aquí con mi esposo con Robux cuando no había verdad con queso las enchiladas no había con qué nos íbamos a la playa yo hacía esta ensaladita compraba mi pan blanco mira y felices porque ya nos gastábamos en los demás platillos nosotros lo que queríamos era ir a la playa era ir a disfrutar de lo fresco a bañarnos mis hijos a bañarse es lo que queríamos pero con esta ensalada solucionábamos solucionábamos porque ahora sí que nos acaba del apuro nos acaba del apuro yo te la presento así como la hacía mi mamá de años como la hago yo también se la hago a mis hijos y así que espero y la disfrutes verdad que compartas el video que comentes para que este videito verdad pueda llegar a más personas así lo vamos a dejar bueno al menos a mí no me gusta con tanta tanta mayonesa yo no más me gusta que se empape bien los ingredientes nuestra ensalada fría de pollo ha quedado de esta manera y nos vemos en la probadera llegó el momento que más me gusta el que me hace sufrir vamos a deleitarnos esa deliciosa ensalada fría o rusa o como la conozcas aquí tengo el pan blanco miren voy a agarrar aquí mi pan la primera híjole nadie la quiere ni modo se la come el que llega al final yo voy a agarrar de acá de en medio me voy a hacer mi sanguichito con mi ensalada mira al gusto ay mamá ay papá yo le vale que ni me voy a degustar miren hago mi sanguichito y ahora sí a ver qué tal a ver cómo me va mmm super delicioso de lo más delicioso créanme también la puedes probar así lo mira lo observas y simplemente ponte la camilla espero que te haya gustado esta receta y me ayudas a compartir etiqueta a tus amigos ahí ayúdame amigos para que podamos llegar a los 20 mil seguidores estamos ya con 18 mil seguidores y 500 y tanto quiero que me apoyen que me den su apoyo etiquetando compartiendo recomendando ese canal para que día a día verdad podamos ser más y yo te pueda subir un nuevo video y yo voy a seguir degustando con mi sanguichita ensalada mmm se me está cayendo